Volvió la chalana Luis Ramos Ya se acabó la tristeza que embargaba A todo el orza porque volvió la chalana El 19 de marzo la inauguraron El 91 en sus fiestas tan nombradas Don Simón Díaz este acto presenciaba Luis H. Borja por la radio entrevistaba A todo el pueblo que presente se encontraba Operadores mi canción la colocaba A mucha gente ese día Por sus mejillas las lágrimas le rodaban Les parecía mentira Que regresaba esa famosa cabarra Felicia de Torrealma Ese objetivo lograba Junto con otras personas Lucharon por la chalana Pa' recordar esas fiestas De las épocas pasadas Don José Vicente Rojas También allí se encontraba Con Valentín Carusí Otra persona famada Había muchos turistas Y con la reina brindaban Arminio Altuna y su esposa Galardones se entregaban Del Pinao a Oro Carrillo Familiares se encontraban Moncho, Edisón, Siree La emoción los embarcaba Cucha que di doña Ophelia Un buen cruzado preparaban José Luis Marenco dijo Voy a las fiestas de Lorza Invitaría a Luis Pineda A comer carne sorocha Que mi Asperdomo muy contento se encontraba Con todo aquello del acto de la chalana A él también el pueblo lo homenajeaba Y un gusto suyo en la plaza de velaba Freddy Muñoz de Guadualito llegaba Carlos Gaona y Martín le acompañaban El patrullero esa tarde se asoleaba Y sus colmillos a la gente le enseñaba Le van a hacer varios pisos Pa' que el turista navegue por esas aguas Y miren toda la fauna También la flora que tiene la costa arauca Será más criolla las fiestas Con puro olor a sabana Con un conjunto llanero Tocando entre la gabarra Y un tremendo restaurante Con bastante carne asada Todo el mundo gozará Comiendo y bebiendo caña Conocerán lo que es médano También lo que es la resaca Que la recostó donde el río Donde no alcanza palanca Los indios con su presencia Vestirán el panorama Harán competencia y brechas Navegarán sus curiaras Yolín Arbaesa en la manga Observarán las coleadas El Orza pueblo llanero El viento a ti te llamaban Alegre estás hoy en día Porque volvió la chalana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!